¡Vuelve a ser martes! Y eso quiere decir que en Español con María llegó la hora de practicar la pronunciación en español. La palabra de esta semana es RURAL, RURAL. En los comentarios de videos anteriores, ustedes escribieron que querían practicar el sonido de la letra R y uno de ustedes sugirió la palabra RURAL, así que me parece perfecto para que esta semana practiquemos. Yo sé que el sonido de la letra R puede ser un poco difícil cuando estamos comenzando a hablar español, pero esta palabra es perfecta porque tiene los dos sonidos que necesitamos practicar. El sonido fuerte en la primera sílaba RU y el sonido más suave en la última sílaba RAL, RU, RAL. Recuerden que la L en Español suena clara, no es como en portugués que cambiamos el sonido de la letra L por una U. Y algunos estudiantes que hablan portugués podrán decir como RURAU, pero no, por favor, en español es RURAL, RURAL. No importa que estén exagerando mucho la gesticulación, los movimientos de la boca para pronunciarlo. Lo importante aquí es que nos demos cuenta que sí somos capaces de producir estos sonidos. RURAL, RURAL. En la primera R, la lengua vibra en el paladar. RU, RU. En la segunda, a duras penas toca una vez RAL, RAL, RURAL, RU, RAL. Si les cuesta trabajo hacer el sonido de la letra R, busquen aquí en mi canal de YouTube de Español con María los ejercicios de pronunciación en español. Hay uno especial para el sonido de la letra R. Bueno, esto fue todo por hoy en nuestra clase de pronunciación en español. Y nos escuchamos la próxima semana en mi canal de YouTube, Español con María, en la cuenta de Instagram, Español con María, en mi fanpage de Facebook, Aprender Español con María. Comparte este video con todos tus amigos que estén aprendiendo español. Y no olvides visitar mi sitio web www.espanolconmaria para practicar español con otros ejercicios. Y no olvides visitar mi sitio web www.espanolconmaria.com